y gracias 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 asistente que tal gente como esta? buena tarde huerquillo huerquillo como esta? espero que estés muy bien aquí les habla su camarada el licenciado guapo tal el rollo raguño para servirle a usted ya dios gente bonita asi de huerquillos pues como ven que el video me invitó conmemorando el 16 de septiembre me invitó aquí a narrar con ustedes una MUAP porque pues estas MUAPs las certifica nada mas y nada menos que licenciado allá MUAPs no son chingaderas cualquiera estas están certificadas ante la notaria número 525.23 dividido entre dos carnalito entre dos carnalito asi es gente pues que bueno que estés aqui con nosotros y bueno yo no soy cualquier pendejo eh yo soy licenciado y me traje a toda mi comitiva aqui por aqui la van a ver y pues bueno hice un guion va de lo que iba a decir porque no me voy a parar aqui a decir puras pendejadas no hombre no allá en el norte asi no somos allá hacemos las cosas bien entonces por lo tanto traigo un pequeño guion preparado va de lo que debo de hablar al dia de hoy pues empezando porque son las fiestas patria gente las fiestas patria chingada madre pues este quien se tiene que se conmemora la la coque la revolucion ajala que como que no es la revolucion bueno hijo de tu puta madre pinche asistente cara de dick porque hijo de la verga me puede decir que es la revolucion como que tu lo sabias tampoco puto bueno chingue su madre que es entonces ah la independencia bueno que la independencia gente donde lucho tanta gente tan importante señores señores gente como emiliano zapata eh como que zapata tampoco hijo de tu puta madre no entonces quien chingada madre del mundo no mas ah miguel hidalgo bueno gente miguel hidalgo chingado peloncillo ese de cara de dick anda por alla tocando la campana se acuerdan de el bueno ese cabron participo en esto de que es la revolucion que no es la revolucion pendejo licenciado ja ja se me olvida gente se me olvida la independencia de mexico ah y en este dia pues se celebra eso gente vamonos todos de fiesta a echar el tequilauer porque aqui nomas tomamos puro tequila los chingados todos pelados como yo puro tequila no tenemos con otras chingaderas y que que botita que piña colada nada de eso gente nada de eso aqui se toma bueno de hombre buena chingada cabron y bueno chavos cambiando de tema va porque aparte tambien de las festividades pues tambien yo me puse a estudiar porque no voy a venir aqui a decir pura pendejada yo me puse a leer que es un cuiquescope que que cuiquescope porque aqui como es una moa como si moa no moa mother of all fucking bomb me dijeron como es una moa pues entonces se hace el cuiquescope porque con sniper no el cuiquescope el sniper tambien me dijeron que era el sniper el sniper o como chingados se dice eso pues no me dicen esta pinche comitiva que traigo no me ayudan en nada fue la chingada pinches putos bueno total carnalitos que me puse a estudiar el cuiquescope el sniper o el sniper la fucky moa que son las que certifico y pues si pues que mas chingada madre y a quien quiera carnalitos yo les certifico una moa aqui mismo en la notaria pues me envian el video yo la veo y si truena gente certificada al 10% carnal sobre el valor de la fucky moa porque si yo les voy a cobrar una mochada porque nadie trabaja gratis carnalitos nadie huerquillo trabaja gratis eh bueno chavos pues cambiando de tema va a fue la chingada vamos a seguir hablando de lo que es el cuiquescope miren aqui tienen la moab esta jugando pues quien mas quien mas saca moabs en el pinche clana G nadie saca mas moabs que el zigifriji si se llama zigifriji el zigifre ay veanme ya se me esta jalando el esta madre y aca se me esta valiendo un moquillo ajá les digo nadie mas saca chingadas moabs que el zigifriji y aqui la saco con el barret gente con el barret como el sombrero tambien fue la chingada cagón y esta buena la moab de media camperona me dijeron que campear o como se dice campeo campeo ok que medio campeo ajá si si ok medio campeada pero bueno salio chingona la jiki moab obviamente la certifico nada mas y nada mas que el licenciado va a ponerle rollo ragullo para servirle a usted a dios fue la chingada cagón estuvo muy buena fue su moab numero ciento cincuenta y seis mil del jiki del fucking cifre y pues bueno canaditos espero que les haya gustado espero que tambien les este gustando mi vestimenta porque yo vengo asi todo chingon ah por el pinche cacheton del binder que dice a ver licenciado alla la gente me anda pidiendo que ya narra otro cabron y yo le dije ah chingao pues que cabron no y me dice pues yo quiero invitarlo a usted licenciado porque usted certifica las moabs y la gente lo aprecia por semejante labor de altruismo dije no nos hagamos pendejos aqui tu me pagas y yo certifico las moab y pero todo el mundo le dice altruismo entonces pues chingue su madre tambien elabora altruista la moab y bueno me dijo que pues pinche licenciado cara de dick y yo le dije que pues pinche cacheton cara de dick y dice pues que va a venir a certificar la moab ahi esta ahi esta ahi esta gente ahi esta la moab esa la certifique yo gente licenciado a botarle roño raguño para servirle a usted y a dios la saco a la mitad del juego mira este vato es cabron eh el cabron el vato bueno chingona la moab ya trono quiere decir que era sello de certificacion carnalito sello de certificacion carnalito y bueno huerquillo total le esta diciendo que el biner llego y ahi wey el chingo bigote se me mueve bigote gente total que llego el huerquillo verdad del biner pinche cacheton ese y me dice oye cabron vete a certificar una moab y total que me vine aqui a a certificar la moab en vivo y a platicarle a todos ustedes carnalitos de quien es el enceado guapotale roño raguño para que lo conozcan chulada de persona eh yo soy una chulada de persona gente yo no mando con chingaderas yo apoyo a mi gente que tengo aqui conmigo a todos ustedes ah los suscriptores de del viner son como si fueran mis amigos chingada madre directamente porque el chingado cacheton ese del viner yo lo quiero un chingo entonces pues vine aqui a platicar con ustedes hice el guion que hizo el puto este mi asistente todo mal hecho que resulta que no es la revolucion a mi en la escuela de derecho donde estudie yo ahi me enseñaron que pues que pues es la revolucion ahora resulta que no ya no se ni que chingados es lo que estamos venimos a hacer aqui pero bueno yo acepto la invitacion del viner cuando el me diga y cuando ustedes digan carnalitos porque me dijo el viner ay hijo de la chingada porque se me move el sombrero me dijo el viner depende de si le gustas a la gente o no le gusta entonces sera que vengas mas a narrar video y a mi la verdad esto de estar en la pantalla es lo mio lo mio carnalito esto de salir de presumir el bigotillo acá con la gente eso para mi es lo mejor que hay gente porque aparte de licenciado tambien estudie para artista yo salia en el teatro del pueblo ahi estabamos con la con la lencha ahi estabamos ahi luego saliamos que que vamos a hacer Romeo y Julieta y ahi le agarra de cartoncito a la lencha y todo el pedo ahi yo cuando era joven era otro pinche mundo otro pinche mundo bueno total gente pues si ustedes dicen si ustedes dicen que siga cantando yo sigo cantando asi si ustedes dicen que siga narrando pues yo sigo narrando carnalitos por mi no hay ningun problema yo con mucho gusto vengo aqui con todos ustedes por lo menos a lo mejor sera pues no se depende de la reaccion de la gente va porque pues si aqui uno esta para servirle a ustedes y no para que ustedes nos den cosas no 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 aqui uno viene a platicar con ustedes va invitado por el chingado cachetón cara de dick del viner y pues espero les este gustando lo que estamos haciendo carnalitos no y bueno prometo que para la siguiente carnales me pongo a estudiar mas sobre el cuiquescope que se ve esta bueno el cuiquescope espérame porque el pinche sombrero cabrón y nada mas estoy zurrando como estoy sudando como puerco cabrón ya huele a carnitas acá porque por acá ajá les decía que el cuiquescope eh lo vamos a tratar de de sacar mas 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 gameplays o como se dice gayplays ah ok mas gayplays lo vamos a sacar con el cuiquescope y y pues mas moab carnalitos certificadas por mi huerquillos mas moab huerquillos mas moab vamos a traer todas las certificadas ante la notaria numero doscientos dos punto veinticinco entre dos entre veintidós o cuanto sera bueno ya ni me acuerdo que fue la chingada cabrón pero bueno carnalitos espero les haya gustado todo este chingado pedo del gayplay ajá gayplay del gayplay bicha asistente ya lo voy a correr sacate a la chingada o el hijo de la chingada cabrón chingada madre ay si alguien quiere chamba de asistente ya esta disponible puesto carnalitos bueno pues espero ahora si me despido carnalitos espero les haya gustado ya este arroz ya se coció arroz ya se coció y pues vamonos todos a festejar vamonos al guateque carnalitos que por acá vamos a matar unos pollos y unos guajolotis y con eso vamos a comer a cenar el dia de hoy a festejar esas fiestas patrias tambien hay que apoyar a canelo que pelea el dia de hoy fue la chingada aqui nos al evento ah ya al otro ajá si ajá ya 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 me voy carnalitos nos estamos viendo espero que les haya gustado gracias a todos ustedes por venir a ver aqui los videos y ahi esta el cachetón del video un saludo para ti compadre nos estamos viendo fue la chingada gracias a todos carnalitos se lo lavan gracias gracias gente por la presentación gracias por los aplausos como estan gente bonita aqui de canal de vive fue la chingada cabrón que pedo huerquillo como estan? bueno pues les habla su camarada aqui el licenciado huapotable rollo rahullo para servirle a ustedes asi es gente bonita pues conmemorando este 16 de septiembre vine aqui a hablar con todos ustedes que me lo permitio mi amigo el viner y a la verga es que esta dificil